Potencia en un tamaño de 16 pulgadas y con un diseño bastante minimalista Estas son las principales pero no las únicas herramientas o armas de esta laptop Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, yo Shileo y esto es tecnología para mi Y hoy haremos la reseña de esta laptop de acá, la Lenovo Yoga Slim 5i Exactamente la de código 16 IRH8 Que pase la intro y comenzamos Esta es la versión de 16 GB de RAM DDR5 y 512 de almacenamiento Y aquí va mi primera recomendación Al ser una laptop dirigida a gamers o creadores de contenido Lo ideal es que te vayas de frente por un terabyte Que amplías por solo 180 soles aproximadamente en el sitio web oficial de Lenovo En cuanto a la RAM, los 16 están bastante bien De hecho ya lo verás en el apartado de rendimiento Sin embargo me parece a mi una muy buena oferta que te vayas por 195 soles Directamente a los 32 GB Me parece que es una mejora que te podría beneficiar en programas de edición por ejemplo Y sobre todo si la estás pensando en una laptop a largo plazo Estéticamente es una laptop un tanto aburrida, simple, sin ambiciones arriesgadas de diseño La han mantenido lo más minimalista y sobria posible Y una clave aquí, sin mucho RGB De hecho creo que es la laptop con menos RGB que yo he probado en este sector Y ojo que esto no me desagrada Lo más importante está en el performance Y más adelante te daré mis argumentos de el por qué hago esta afirmación Como puedes ver la tapa de la pantalla tiene una especie de relieve inverso Acá en donde dice Legion o Legion Y tiene además una pestaña para que se levante de manera sencilla Yo tengo que ayudarla porque está aquí sobre una base Esta tapa es parcialmente como que a prueba de huellas Digamos que no lo es o que no las repele totalmente Pero lo bueno es que al menos sí que repele o no es un imán a favor de la mugre El peso es de unos 2.4 kilogramos Que no es tan liviana pero vamos Hay laptops gamers que son mucho más pesadas Los laterales de la laptop son bien sencillos y rectos Principalmente ocupados por las salidas de aire Del lado izquierdo vamos a encontrar dos entradas USB-C 3.2 generación 2 Junto con un jack 3.5 para micrófono o audífonos Y del lado derecho un lector de memorias Y un interruptor para apagar o encender la cámara que es Full HD además Tenemos micrófono doble y adicionalmente por la parte trasera Además de las salidas de aire encontramos 5 puertos de diferentes tipos El puerto para el conector de carga Que bien que está allí por cierto Y no en los laterales donde a veces estorba También hay una entrada HDMI 2.1 Tenemos una entrada o puerto RJ45 Y dos puertos USB tipo A 3.2 generación 2 Como puedes ver en conexión estamos bastante o totalmente cubiertos Y como debe ser en este tipo de laptops Así que aquí es una puntuación bastante sobresaliente Porque nos da diferentes posibilidades Sin tener que estar como con un hub adicional Y para mí eso tiene muchísimo peso Si es que soy gamer o creador de contenido En donde la conexión debe ser lo más fácil posible La conexión de otros dispositivos hacia la laptop me refiero En la parte interna de la laptop Encontramos los altavoces estéreos Que son de 2 watts cada uno Que están optimizados por cierto por Naimic Audio Suenan bien pero creo que no tienen mucho cuerpo Especialmente cuando le das al volumen al 100% También tenemos espacio suficiente para descansar las manos sobre la laptop Y como es común en las laptops gamers Pues no tenemos como que un trackpack de un tamaño más grande Sino que es compacto Y tampoco está centrado respecto a la laptop Sino a la parte principal del teclado Y por cierto es la primera vez que yo pruebo un trackpack en esta posición Y me ha servido muchísimo Sobre todo porque yo edito un montón de videos Y en Premiere utilizo muchos atajos Y no he tenido la necesidad como que de hacer mucho movimiento mecánico Sino que he podido trasladarme a través de la pantalla O a través de mi espacio de trabajo Y eso ha hecho que mi flujo mejore El único RGB que vas a encontrar Quizás lo puedas ver allí o quizás no Es el que está debajo del teclado Esta iluminación se llama Lenovo Spectrum Y viene por defecto desactivado Y dentro de la app Lenovo Vantage Tienes 3 perfiles para modificar y personalizar Dentro de los perfiles puedes cambiar tanto el efecto El brillo, la velocidad del cambio Si es que no está en estático Y hasta personalizar el sector del teclado con un color en específico No es mucho RGB pero es altamente personalizable Hablando de personalización Dentro de este programa Lenovo Vantage Hay muchas cosas para modificar y ajustar Como ya sabes en esta laptop tenemos los gráficos integrados Inter Iris Xe Y también tenemos la GeForce RTX 4060 de 8 GB GTD V6 Y en esta laptop podemos permitirle al sistema elegir Cuando utilizar cada una de estas opciones ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la batería le dure más Hacer más eficiente energéticamente En caso de que tú no quieras utilizar este modo híbrido Entras al programa Y en el panel derecho del Lenovo Edge Vas a encontrar la opción Modo de funcionamiento de la GPU Que está seteado por defecto en híbrido Lo que significa que estando conectada o desconectada La corriente se ajustará al rendimiento O el uso de la GPU En función de las tareas que estés ejecutando Por otro lado tienes el modo híbrido automático Que a diferencia del anterior Si toma en cuenta si la laptop está conectada o no a la corriente Si está desconectada utilizará los gráficos integrados siempre Y si está conectada Siempre utilizará entonces la 4060 Hago una pausa aquí para destacar Que yo le doy una valoración muy positiva Al hecho de poder tener este nivel de personalización Del rendimiento Y poder ser yo quien escoja Qué potencia darme en qué escenarios Y por último Si es que tú prefieres Puedes mantener siempre la 4060 como predeterminada Y como única opción del sistema En el modo de GPU Este último no solamente te dará mejor rendimiento gráfico Sino que también va a consumir más energía Así que atento a eso Bueno vamos a pasar a los benchmarks Porque sé que es algo que mucha gente espera En el modo híbrido En comparación con el modo de GPU Para que tú puedas ver si hay diferencias importantes en los resultados Todas las pruebas con la laptop conectada a la alimentación Para garantizar que siempre prioriza el performance Por encima del ahorro de energía Igualmente recuerda que estas pruebas son totalmente sintéticas Y como siempre te digo Solo sirven para guiarnos Como para hacernos una idea Pero el rendimiento en la vida real puede variar Dependiendo del uso que tú le des a la máquina Qué programas Qué videojuegos Y todo ese tipo de variantes Veamos con los benchmarks del GPU Y luego te mostraré las pruebas de la CPU El elegido para esta primera ronda de comparativas Es el 3DMark y varios de sus benchmarks Las pruebas han sido Fire Strike Ultra Time Spy Extreme Y Wildlife Extreme He corrido los tres benchmarks Con la laptop conectada a la corriente Una primera ronda en el modo híbrido Y otra segunda ronda en el modo de GPU Y los resultados los estás viendo en pantalla ahora mismo Como puedes apreciar Los puntajes son superiores Donde el sistema pudo obtener Toda la potencia de la 4060 Por supuesto Estamos lejos de obtener los puntajes De una laptop Como la Strix Scar 18 O la MSI GT Titan Pero es que son laptops Muchísimo más caras Y de una gama diferente a esta Que por cierto De esas laptops También le hicimos las reseñas Así que te invito a verlas Ahora te enseñaré los benchmarks De la CPU Donde inicialmente hice Las pruebas en el modo térmico balanceado PCMark 10 Nos dio un resultado De 3058 puntos Y la prueba PCMark 10 Applications Que es un poquito más completa Que la anterior 12672 puntos Luego hice estas mismas pruebas Ajustándola al Lenovo Vantage En el modo de refrigeración En rendimiento Y activé la aceleración por GPU Y los resultados Se elevaron En PCMark 10 Alcanzó 8176 puntos Y en PCMark 10 Application Hasta 13643 puntos Si te interesa Te dejo también por acá La prueba de perfil de CPU Donde podemos ver Unas leves diferencias De el modo normal Comparándolo Con el modo térmico Seteado en rendimiento Y activada además La aceleración de GPU El rendimiento Del Intel Core i7-13700H Es bastante consistente Y es bastante óptimo Prueba de ello También lo encontramos En la prueba de aplicaciones De oficina Donde el resultado Es muy satisfactorio Y si la vas a utilizar Para este tipo de escenarios No vas a tener ningún problema En caso de que seas Diseñador gráfico O fotógrafo He corrido la prueba De Pro Xeon En edición de fotos Utilizando Photoshop Y Lightroom Y hemos obtenido Una puntuación De 5661 puntos Una puntuación además Que me parece muy cercana A la experiencia Que he podido tener Y que también tú Podrías tener En caso de que quieras Este equipo Para ediciones De proyectos medianos Independientemente De los resultados De los benchmarks Es una laptop Sumamente potente Yo la he estado utilizando Para editar los contenidos Del canal Dentro de Premiere Pro Y hasta he utilizado After Effects Eso sí Ningún proyecto tan grande Ni tan complejo Con muchas capas Pero el nivel de fluidez Siempre se ha mantenido a tope Tanto en el modo de GPU Como en el modo híbrido Que al detectar Cualquier programa De la suite de Adobe Inmediatamente activa O comienza a trabajar La 4060 Si dentro de esos programas La laptop va fluida También lo hace En la navegación web Y ojito aquí a este dato Porque me sorprendió Muchísimo su performance Si es que tú Vas a trabajar En Stable Diffusion O con Focus Que son herramientas De inteligencia artificial Generativas de imágenes Y a mí la laptop Me permitió crear Un montón de imágenes Con apenas esperar Unos cuantos segundos Algo que no hago Con una de las computadoras De escritorio Que tenemos acá Te voy a mostrar Los benchmarks De la batería también Pero primero Quisiera hablarte De los gráficos Y de la pantalla Esta es la versión De 165 Hz de refresco El panel Como te dije Es de 16 pulgadas Tiene una relación De aspectos 16 a 10 Y una resolución 2560 x 1600 Pero hay otra versión Que tiene hasta 240 Hz de su tasa De refresco Este panel IPS Tiene un brillo máximo De 500 nits Y tiene certificación TUV Riteland Y X-Rite Pantone Por lo que En cuanto a nivel de detalle Y en cuanto a nivel de color Estamos bastante contentos Creo que es una pantalla Preciosa Y en caso de que no lo haya mencionado La puedes también Abrir de esta forma Esta pantalla Mezclada con la potencia De esta laptop Te dará siempre Una experiencia gráfica Top Sobre todo en videojuegos Yo la he testeado con Call of Duty Y en Star Wars The Last Jedi Y siempre Siempre Pude percibir Una excelente calidad visual En Call of Duty En promedio Ha corrido a unos 100 a 110 FPS En el modo de GPU Y el modo de refrigeración De rendimiento activado Aunque luego de unos 15 minutos De partida Si es verdad que el calentamiento En el teclado Pues es importante En Star Wars The Last Jedi Las cinemáticas El Afterburner Las registra entre 135 a 144 FPS Y jugando puede mantenerlo Por encima de los 95 FPS Es capaz de ofrecer Un altísimo nivel de detalle Formas muy definidas Texturas muy abundantes Y si te gusta jugar El Warzone Créeme que la vas a disfrutar Un montón Repito Todo se ve genial Y todo se ve muy fluido Aunque si es verdad Que el nivel de aprovechamiento De la pantalla Me hubiese gustado Que hubiese sido un poquito mayor Que el porcentaje Hubiese alcanzado un poquito Un número más alto Resultando quizás En unos bordes Un poquito más delgados Eso es un gusto personal En cuanto a la batería Tenemos 80W Horas Y un cargador De 230W Capaz de cargar La laptop En 10 minutos Al 33% En 15 minutos 44% Y 30 minutos Llega al 70% Para alcanzar el 100% Le toma apenas 50 minutos En cuanto a horas De pantalla O uso sin cargador Este tipo de laptops Pues tiene muchísima potencia Y una gráfica Como la 4060 No son rivales Para laptops ejecutiva En términos de Horas de pantalla Sin conectarse al cargador Así que en este tipo de laptops Como que no te puedes olvidar Completamente De llevar el cargador A donde quiera que vayas Para videojuegos Todo será relativo Pero usando el Warzone La laptop llega a un máximo De 45 minutos En promedio Con los gráficos seteados Al máximo Para consumo De multimedia Te dará un aproximado De 2 horas Y para oficina Unas 2 horas y media Hasta 3 horas Como te digo Esto es una referencia Porque pues Pueden ser más o menos minutos En función del modo de rendimiento De las tareas que estés ejecutando Pero lo genial es que Como ya te mostré Anteriormente Pues se carga súper rápido El tema del calentamiento Por cierto Antes de que se me olvide No es importante Cuando estás editando fotos O cuando estás utilizando En Premiere O en After Sobre todo el calentamiento Es cuando realmente Estás sacándole la mugre Con videojuegos muy exigentes En resumen Y como mi veredicto Creo que es una laptop Que está a la altura De las expectativas Es cumplidora Resolutiva y potente Para lo que estás pagando Por supuesto Hay muchas cosas que me han gustado Y hay otras cosas Que no me han gustado tanto Y que hasta podrían ser Un poquito contradictorias Un ejemplo de ellos Es el posicionamiento De los puertos En la parte trasera Yo sé que te dije Que está genial Porque por ejemplo El puerto de carga No va a estorbar En ningún otro lado Pero sucede también Que cuando le estamos Exigiendo el máximo Pues todo el calor Que va saliendo Va calentando bastante Los cables Y eso me deja pensando Si ese calor A largo plazo Pues va a comprometer La vida útil De el mismo cable O de alguna unidad Que conectes a través De los puertos USB-A Es un detalle mejorable Pero creo que no perjudica En gran magnitud Todos los puntos buenos Que tiene esta laptop Creo que está genial Para la mayoría De los usuarios Para muchos gamers Y tengo que darle Una valoración Extra positiva Al hecho de tener La posibilidad De personalizarse No solo en su RGB Como ya es costumbre Sino también Su nivel de rendimiento Y performance Te da polivalencia Y se convierte En una laptop Que se ajusta A las medidas exactas Para escenarios Muy muy puntuales Donde tú mismo Puedes escoger El nivel de potencia Que quieres entregar También debo destacar La potencia De la 40-60 Que ya vimos En videojuegos Va genial Entregando Un increíble performance Y no solo en videojuegos Va súper rápida En edición Y también En otras actividades Un punto subjetivo O mejorable Podría ser la estética Pero esto variará En función De tus gustos personales Así que eso Lo dejo A tu consideración Y como recomendación Final recuerda No dejar el cargador Jamás Siempre lleva El cargador contigo Para que en casos De emergencia O en casos De que hayas editado Algún documento Muy fuerte O hayas jugado Una partida Y se haya descargado Rápidamente Pues puedes cargarla Nuevamente Con mucha velocidad Espero que este video Te haya sido De alguna utilidad Si ha sido así Por favor recuerda Darle like Comentar Compartir Suscribirte al canal Activar la campanita Ir a Instagram Ir a TikTok Visitar nuestro sitio web Recuerda que hacemos Un montón de contenido En todas las redes Casi todos los días Ya este es el último video De este 2023 No me queda más Que agradecerte Por todo tu apoyo Durante este año Y también invitarte A que nos acompañes Durante todo el 2024 Ahora si Ya me retiro Gracias por quedarte Hasta este punto Del video Esta ha sido la reseña De la Lenovo Legion Slim 5i Nos vemos En un próximo video Esto es Tecnología para mi Yo soy Leo Chau 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 Cheg